Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Ahora tenemos la presentación muy importante para todos nosotros de una obra, de una obra cumbre de un libro mucho, muy interesante que se titula El láser en ginecología del doctor Gabino Pablo Estrada y del doctor Jorge Ojeda Ortiz Para ello vamos a tener unas reconocidas palabras del doctor Guillermo Herbert Sidney Es para mí un honor hacer la presentación de este libro y pues es un gran logro de dos grandes médicos quienes considero unas grandes personas y grandes amigos el doctor Gabino Hurtado Estrada el doctor Jorge Ojeda Ortiz realizan un libro de mucha actualidad que se llama La láser en ginecología parte importante de lo que se está revisando en este curso y parte de este título va en la actualidad de la medicina y además está ampliamente reconocido por el doctor Charles Hart Townsend quien es premio Nobel de Física en 1964 y quien es el redactor del prefacio de este libro y quien me voy a permitir dar lectura Cuando el profesor Gabino Hurtado me mostró los avances de esta obra no pensé que concluía en este libro tan completo la angustiaba en no contar con material bibliográfico a pesar de contar con experiencia ello lo hace único en la materia y que sin lugar a dudas nos muestra como una terapia vuelve a resurgir hoy que los expertos hablan de terapias conservadoras para afecciones que son más frecuentes en jóvenes como él me lo manifestó y como los autores manejan el concepto de la calidad de vida que deben prevalecer en los afectados junto con el profesor Jorge Ojeda dejan plasmada una gama de conocimientos que sin lugar a dudas nos dará un liderazgo en el mundo por hacer de la poca información que existe en este campo algo magistral conjugar la experiencia de varios autores le dio ser ardua labor y se verá gratificada para quienes lean esta obra Bienvenida a su obra, profesor Gabino Con estas palabras nos da una reseña de lo que es lograr lecturar un libro en el cual cuesta trabajo incluso compaginar los autores compaginar toda la información que existe Muchísimas felicidades por este libro que es, yo creo que parte como adorarlo como si fuera un hijo suyo Muchísimas felicidades y les pido un gran aplauso a los dos doctores A continuación tenemos la entrega de un reconocimiento por el doctor Luis Guillermo de Hoyos Martínez director de la Facultad de Medicina de nuestro Estado, del Estado de México a los autores de este libro y para ello quiero recibirlo con un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Imagen.